¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo avance de enfermeras. Esto es Martepe. Para el capítulo 108 podremos ver una de las noches más esperadas por Garnika. Será su primera vez con María Clara. Podemos ver cuando Garnika va saliendo de la casa de María Clara y ella le dice, ¿En serio se va a ir? Él se devuelve y se besan apasionadamente. La rincona a la pared. Parece que estos dos por fin consumarán su relación. Así es señores, este es un momento muy esperado por Garnika y ni que fuera tanto para irse cuando María Clara le preguntó que se iba a ir señores. Por otra parte, la enfermera de Cardona es amenazada por él. Pero aún así, ella habla con Carlos y Andrea. Al parecer le contará toda la verdad a Carlos. Con su testimonio, Carlos ganaría la demanda al Santa Rosa y volvería a trabajar. Y esta vez al lado de su nueva novia Andrea y de su ex María Clara. Señores, ¿a ustedes qué tal les parece esta noche de Garnika y María Clara? Déjenmelo saber en los comentarios.